¡Atención! 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 ¡Escalar las manos! Quiero todo el mundo con las manos arriba hitos las manos arriba porque esto se mueve Y hasta aquí ya se siente que si te sigo Y está la vuelta atrás con el 3, 2, 1 Abajo, 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 meñora Y hasta aquíabs, abajo, 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 meñora ¡Gracias! 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 Bueno, pues, una primera repita, por la primera repita que no se mueva nadie en sus sesionos. Vamos. 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 un poquito y se hace que el suave, que se anima que salimos hacia ese control venga, que se anima, un euro lo más barato jugar y ganar, participar llevarse a otro premio, otro regalo bueno entregando premios y entregando de Samitin Pobel Pabell y nosotros vamos a cerrar nuestra boca si tú me quieres, el cuerpo que es sobre todo si tú quieres, el cuerpo que es sobre todo vengan, vengan con los ojos, a la vida en pantalla de la piel, así que el día de la vida nos quedan para comitos libres mis valientes animados a pasar un viajecita agradable simpático y súper, súper divertido y todos los peques que se van al trabajo tendrán su Gabriela de Regaló con suito del Marri no cantamos ¡ fuera nosotros lo da le hacen poder lo cierren y lo si lo romano ¿ volver creo que el barrio al mundo más más mientras la Back que tal antes quePM en los No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Cadena de Chocolatería Chizunería, hermanos de río. ¡Predita! Para todos los públicos, para todas las edades. ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Arriba campeones! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ серьез de cosen! ¡Gracias! 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 ¡Venga! Aprovechalo, aprovechalo, así ya lo van a tocar, vamos a estar grabando. ¡Arriba! ¡Simpático, divertido, super juguetón! ¡Lado con Ramón, refrescándonos pequeños! ¡Ave, que seca, que seca! ¡Supete, sube, 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 sube y atrás! Bueno, 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 pues ya, mueva la maquina de su rock. Ahora sí, nadie más que quiera subir el chévere. Cuidado, el viejo. 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 Y el valiente, el valiente, que quiera más meneo, más marcha, más huelga y más cachondeo, que me levante esas manitas arriba. Venga, manitas arriba, que no la peo. Así, así, que se mueva. Boti, boti, cachondeo. Arriba esas manitas, que no la peo. Que se mueve. Arriba esas manitas, que no la peo. Arriba esas manitas, que no la peo. Arriba. Arriba. Es el canguro. 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 Ahí, ahí, ahí A ver, las marititas para arriba Las marititas para arriba No para allá Cuidado con el pañacinillo, eh No me porca, hija Porque ya tenemos que ver Un poquito más Otro merito más Otro chucho ¿Por qué nos quedan los cientos libres? Vamos a dar la salida A la salida de la salida ¡Viva! ¿Por qué quiere refrescarte? ¿Por qué la unita? ¿Quién la quieres? ¿Por qué no se escucha? ¿Quién la quiere? Porque la que la marca arriba Buenas noches a ti Porque ya tenemos que irte a la salida Para todas las edades Para todos los jóvenes El punto de vista de Súper Marititas Suena la vida La vida La vida El punto de vista de Súper Marititas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!